Los primeros días de la primavera por Salvador Dalí. Él pintó en el 1922. Los primeros días de la primavera por Salvador Dalí es una obra muy abstracta y sorpresa. Es una pintura surrealista porque es un sueño y tiene muchos colores oscuros. Me interesan las figuras misteriosas en la pintura. La pintura tiene el pollo, las hojas y la joalla con la polama. Tiene la luna en la derecha de el fondo. Este color en el primer plano es más oscuro que aquel en el fondo. Me fascinan estos colores en la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!